el día de hoy vamos a hacer un vídeo que les puede llegar a interesar pues bien el día de hoy acudí a lo que fue una sucursal de copel no sé si ustedes bueno yo creo que sí más que nosotros los mexicanos podemos identificar una tienda copel cercana a su domicilio a su zona metropolitana un poquito más cerca y este lo que yo note porque hace una semana nosotros acudimos a comprar lo que son un par de tenis y los cobrados en una cantidad un poquito más elevada a la fecha que hoy estoy grabando el vídeo recordemos que hoy es primero de junio y el día 29 de mayo inició aquí en méxico lo que es el famosísimo hot sale a qué se refiere con el hot sale que pueden tener hasta un 50 40 por ciento de descuento del precio que ya tienen en etiqueta pues bien anteriormente yo no creía tanto en este tipo de promociones estas este sí como tal ofertas pero pues esta vez si no es muy medida de toques porque pues las cosas pasan pero si identifique algunos este costos en la página de internet porque eso es un tema importante que también hay que mencionarles yo ahorita estoy aquí en la página de internet de copel y ahora voy a estar grabando la pantalla cuando les esté mostrando pues bien entonces les comento la semana pasada yo asistí por unos tenis para ser exactos unos tenis puma costaron alrededor de mil 700 pesos y el día de hoy me meto a la página porque bueno me surgió la curiosidad porque estábamos viendo otros tenis otros modelos y nos dimos cuenta que cayeron en descuento por el coche un 40 por ciento de descuento los tenis puma pero yo pensé que nada más eran esos pero no está toda la tienda tiene descuentos hasta 40 y 50 por ciento de descuento pero como yo les había comentado anteriormente pues yo no creía tanto en eso porque pues ya saben pensaban que eran las inflaciones que inflaban en los precios y al momento de bajarlos quedaban en un mismo precio pero yo les comento fui alrededor de hace semanas semana y media fuimos ahí y los tenis pucaron mil 700 pesos algo que les pregunté a los trabajadores de copel que si yo había visto por ejemplo el precio de mil 700 pesos que cuestan los tenis y yo lo vi ahorita en promoción en la página de internet de copel están en mil 50 quedaban en mil 50 si se me respetaban el precio ya que me encontraba yo en la tienda física a lo que me comentaron que no que no era posible realizar esta promoción porque solamente el jersey está en ventas en línea es decir me explicaron rápidamente que podía llegar a tardar de dos hasta siete días hábiles en que te entreguen tus productos obviamente tú das tu dirección y te llega totalmente gratis a tu domicilio eso me agradó porque pues yo manejo y lo que es demasiado lo que es amazon entonces por eso estoy acostumbrado a que me traigan las cosas aquí a casa o mercado libre pero pues bien vamos a no vamos a alargar mucho el vídeo voy a empezar a grabar la pantalla de aquí de la página de internet que voy a estar este pues sí como ya le encontré el botón perdón no lo sabía no lo había identificado y vamos a grabar la multimedia ok listo ya se está iniciando en 3 2 1 a partir de ahorita ya están viendo lo que yo veo en mi imagen pues voy a dejar aquí la pantalla yo voy a la cámara perdón yo voy a estar aquí viendo esto pues bien entonces y como podemos observar tenemos una gran variedad de descuentos aquí podemos ver descubren las increíbles ofertas del hot sale 2023 hasta el 50 por ciento de descuento en el calzado bolsos para mujer hot sale celulares pantallas laptops consolas y videojuegos refrigeradores motocicletas lavadoras llantas etcétera no sé qué tal me ven ustedes bien ahí a ver alexa enciende escaleras ok entonces también identifique que teníamos también descuentos de motocicletas calzado para caballero accesorios como lo son relojes lentes y joyería y también tienen descuentos exclusivos con pagos de paypal bbva van coppel van norte hsbc y copel max entonces les voy a poner el ejemplo para ser exactos los tenis que yo compré pues fueron estos fueron unos pumas les digo que están en 1700 pesos 1600 si fracción casi los 1700 pesos y les voy a enseñar los tenis ahorita en cuanto están y les comento que este a ver qué pasó aquí me salió un error en la página pero luego les vuelvo a mencionar que este ya ya está cargando a ver vamos a buscarlos vamos a buscar hombre y pues la verdad si sentí no mal pero pues si dije me pude haber ahorrado ahí lo que fueron casi aproximadamente entre 600 a 700 pesos de descuento hombre vamos a buscarlo aquí y pues este tip me gustaría compartírselos a ustedes mis seguidores que ya están aquí en el canal entonces para que puedan asistir bueno pedir sus artículos aquí desde la tienda en línea y se puedan ahorrar un bar entonces a ver aquí vamos a buscar los que yo compré para ver bueno ahorita tienen que salir pero lo que quiero que se identifiquen es por ejemplo aquí los primeros estos félix como a ferrari su costo normal es de 1899 y me consta me consta que bueno permítanme que le estoy también poniendo videos a mi hijo y este pues bien les comentaba que por ejemplo estos 1899 pesos cuestan en tienda física y me consta porque les comento nuevamente que yo asistí a esta tienda y pues si vi que si valían en ese precio incluso no me los vendieron pero los podemos comprar aquí por 1140 pesos tenemos estos también los tenis pluma flyer runner su costo normal es de 1449 y los consigues aquí por el hot sale del 29 de mayo ahorita corroboro bien la fecha para que puedan ir a comprarlos pero tiene el 40% hasta el 50% de descuento como podemos notar aquí queda en 870 y hay una gran variedad para que puedas ir tú con toda tu familia a adquirir sus tenis miren como podemos ver aquí los de niño de 849 pesos estos negros ahí los estoy mencionando de 849 pesos solamente quedan en 429 pesos la verdad a mi se me hace una ganga porque pues tenis originales por este costo la verdad está súper bien y así nos podemos ir desplazando la verdad es que ahorita me estoy enfocando más en los tenis por ejemplo miren estos tenis puma de 999 pesos a 549 tenemos estos otros blancos con naranja de 949 a 769 y lo que nos platicó el trabajador que pues ahorita nos convenía un poquito más estarlos comprando desde la tienda en línea para aprovechar lo que son estos descuentos me pasó lo mismo con los tenis de que compré como les había dicho de hecho a ver todavía aquí deben de estar por aquí pero el día de hoy volví a acudir compramos unos tenis para mi mamá unos zapatos y ahí también identifiqué que pues lo del hot sale era cierto volví a recalcar pero ojo tiene sus ventajas y sus desventajas comprar en tiendas en línea porque pues si estás acostumbrado a que tienes una talla de zapatos no sé por ejemplo yo soy 6 y no sé los tenis puma son americanos y son 5 hasta te pueden quedar entonces yo compro entonces lo que les comentaba es lo siguiente entonces la verdad es que si vale la pena o yo lo que me consejo aquí en el canal es hagan lo siguiente asistan a un copel más cercano de su domicilio o de su zona van identifican cualquier tenis que les haya agradado identifica también obviamente el precio ejemplo no sé 1700 pesos como el ejemplo que a mí me pasó y lo que pueden llegar a hacer es ya que se midieron bien el tenis lo probaron les queda bien la talla que identificaron pues lo que van a hacer es regresan a su comodidad y a su casa o desde ahí mismo ellos les pueden ayudar a hacer la compra en línea y lo pueden comprar la tienda perdón si la tienda en línea y comprar estos tenis con el 50% de descuento del hot sale y se estarían ahorrando un dinerito para que puedan comprar un segundo par de tenis ya sea para sus hijos o para completar para otro tipo de tenis que necesiten o no necesariamente los tenis cualquier artículo lo pueden hacer por ejemplo vemos aquí playeras tenis conjuntos de pants y la verdad es que algo que me agradó por ejemplo este es de de Woody tenis adidas racer Woody de 1500 a solamente 1040 1050 y así como ahorita estoy viendo demasiadas promociones pues la verdad es que yo anteriormente no creía y soy bien sincero la verdad desconfiaba de que el hot sale fuera verdad pero por ejemplo estos tenis los que voy a abrir ahorita los compramos para mi esposa y me costaron 1400 pesos y ahorita están en 980 980 pesos y pues la verdad es que como les vuelvo a comentar tiene un 30% de descuento que nos hubiera alcanzado para otros tenis o otro artículo entonces ese es mi consejo que yo les doy el día de hoy para que puedan adquirir o este si como tal puedan aprovechar la promoción y como pueden ver ahorita nada más nos estamos echando un clavado literal en las tiendas de los tenis ropa pero no solamente hasta ahí pero los invito de verdad es mención no pagada de verdad copel pónganse chidos pero es mención no patrocinada no pagada les comento ustedes pueden ir a comprar donde quieran Electra cualquier tienda que ustedes requieran pero ahorita con esto de las promociones es una de las primeras que acabo de identificar que si dan precios chidos y si los respetan ahorita voy a seleccionar algún par de tenis en específico para ver si le compro a unos amigos también y si hago la compra ya les voy a estar enseñando aquí en el video lo voy a estar agregando y les digo tardan de 2 a 7 días hábiles fue lo que me comentó esta persona hay descuentos del 60% en perfumes 30% de descuento en muebles de oficina y podemos ver o sea de verdad métanse en la página de internet y hay un buen de promociones los cuales la verdad si vale la pena perder un ratito el tiempo aquí en la página de internet de Hopper puedes estar viendo que chanclas colchones por ejemplo vean aquí veo una producción de colchón matrimonial Spring Air de su precio anterior de 5,499 a solo 4,399 pesos la verdad también es un buen descuento aquí en fin estamos patrocinando bueno no patrocinando pero si promocionando lo que es que aprovechemos el Hot Sale y puedan ahorrar unos pesitos ya saben esto solamente comprando en línea pero si lo quieren ver físicamente mi consejo es asistan a un copel más cercano lo identifican si les convence también comparen precios en Amazon comparen precios en Electra Walmart hay diferentes tiendas donde podemos adquirir lo que es estos productos y puedes comparar precios y cuál es tu mejor opción para tu bolsillo pues espero les haya gustado este video amigos no me quise enganchar solamente quise compartir mi experiencia que compré apenas los tenis bueno compramos los tenis salieron más baratos ahorita por la promoción pero de verdad vale la pena echarse un clavado aquí en los tenis en la página y la verdad hay demasiados descuentos pues espero les guste el video amigos se suscriban me regalen un buen like y nos vemos en un próximo video amigos hasta la próxima y nos vemos